Ha concluido la primera fase de nuestra LLA y ya tenemos a los equipos que avanzan a playoffs y a los que tristemente se despiden de la competencia. Así que, señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es el Heraldo. Comenzamos con un duelo de equipos en racha. En el primer juego, ambos conjuntos se mostraron parejos tanto en las escaramuzas como en los objetivos. No obstante, el Tibo una vez más demostró que sabe cerrar mejor las partidas gracias a su desempeño en las peleas de equipo. Ya en el juego 2, los caballeros mostraron una mejor cara y con un lesa inspirado lograron poner en aprietos a Isurus. Lamentablemente, los errores a la hora de finiquitar el juego le costaron caro e Isurus con mucha paciencia remontó la partida y se llevó la serie. Pasemos ahora a otro duelo de tabla alta porque Estral necesitaba asegurar el primer puesto y para eso debía enfrentarse a un siempre difícil Six Karma. En la primera partida, la Ola Verde sorprendió con un juego temprano muy agresivo gracias al buen trabajo de One Flick con su Lee Sin. Lamentablemente, todo se vino abajo cuando José de Odo se robó un baron que Six Karma intentó hacer de manera forzada, haciendo que el resto del partido fuese cuesta arriba. En el segundo juego, el junglero argentino de Estral sorprendió con la selección de Nuno y esto fue algo que Six Karma pudo castigar en juego temprano. Sin embargo, poco a poco, las águilas recuperaron el control de las peleas y los objetivos sumado al gran trabajo de TakeOver y Sam D, quienes hicieron que Estral remontara la partida en 34 minutos. En otros resultados, The Kings mandó a Infinity a la llave inferior luego de vencer los 2 a 1, mientras que Movistar R7 terminó de sentenciar a T-Maze, que se va de la apertura sin ningún triunfo. Y así, luego de 7 semanas, veamos cómo está la tabla de posiciones. Estral acaba líder con 18 puntos, seguido de Isurus con 16, mientras que Movistar R7 y Six Karma con 11 completan la llave superior. Por otra parte, Infinity y O'Knight se quedan con 8 puntos entrando a la llave inferior de los playoffs. Para terminar, The Kings con 5 y T-Maze sin puntos se despiden del certamen. Y en esta semana tuvimos, por fin, el Nuno de José de Odo y además, otros picks, digamos, inesperados. Como un Veigar y un Yasu para la botlane de Isurus, además de un Tryndamere para Bugax y Bong, que terminaron siendo determinantes. Y es que, a pesar de que Tryndamere es un campeón que gusta mucho en solo Q, en competitivo, a duras penas, se ha llegado a ver. No obstante, Bugax y Bong sorprendieron con esta selección. El top uruguayo se despidió con un papel sobresaliente frente al Renekton de Zerito, mientras que el top coreano hizo lo propio frente a su compatriota Parán. Si de algo nos dimos cuenta, es que nuestros jugadores están jugando mucho con los flags, así que cuéntanos en la cajita de comentarios cuáles picks inesperados. ¿Crees que vamos a ver en la fase de playoffs? Pero antes, acompáñame a ver cómo están los cruces para la siguiente semana. El día martes tendremos nuevamente el enfrentamiento entre Estral y Six Karma en la llave superior, mientras que el miércoles, Isurus y Movistar R7 disputarán un nuevo clásico de la LLA. Finalmente, la siguiente semana, Infinity y O'Night se chocan en la llave inferior. Y recordemos que todos estos partidos serán al mejor de cinco. Este fue el resumen de la séptima semana de la LLA. Yo soy Lau y nosotros nos vemos en playoffs.